Busqué tranquilidad Busqué tranquilidad Quería meditar Busqué la soledad Y la logré encontrar Con todo su caudal Dulce paz me invadió Ideas a laudar Mi mente consiguió Pajarillo canto lejón Lumbaje de colores Y gran variedad de amores Que contaron de las flores Pues en este paraíso De amor y de dulzura Yo mi alma pude encontrar Pude hallarte en hora En este paraíso De amor y de dulzura Que yo mi alma pude olvidar Pude hallarte en hora Busqué tranquilidad Busqué tranquilidad Quería meditar Busqué la soledad Y la logré encontrar Con todo su caudal Dulce paz me invadió Ideas a laudar Mi mente consiguió Busqué tranquilidad Quería meditar Busqué la soledad Y la logré encontrar Con todo su caudal Dulce paz me invadió Busqué la soledad Y la soledad Mi mente consiguió Pajarillo canto lejón Lumbaje de colores Y gran variedad de amores Que contaronme las flores En este paraíso De amor y de dulzura Yo mi alma pude encontrar Pude hallarte en hora En este paraíso De amor y de dulzura Que yo mi alma pude olvidar Pude hallarte en hora Busqué la soledad 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 Busqué la soledad